Hola, hoy vamos a actualizar el equipo de audio de este Honda Civic 2012 novena generación por un nuevo equipo multimedia con pantalla táctil y muchas nuevas aplicaciones. Vamos a comenzar desmontando este panel plástico del tablero para poder acceder al equipo de audio. Vamos a retirar estos dos tornillos para desmontar la pieza plástica de los auxiliares. Vamos a retirar estos otros tornillos para desmontar la pieza plástica de los auxiliares. Vamos a retirar los dos tornillos para liberar el módulo de audio de la estructura del auto. Vamos a utilizar unos removedores plásticos para desmontar el equipo de audio del marco. Vamos a retirar los dos tornillos para desmontar la pieza plástica de los auxiliares. Desconectamos todos los conectores teniendo cuidado de no dañarlos. Este conector tiene un cierre de seguridad para evitar que se desconecte mientras conducimos el auto. Vamos a retirar los dos tornillos para desmontar la pieza plástica de los auxiliares. Vamos a la mesa de trabajo para abrir la caja con el nuevo equipo de audio y revisar su contenido. Todo parece que está bien y todos los componentes están incluidos. Vamos a seguir las instrucciones del manual para conectar los distintos conectores de los adaptadores. Conectamos el adaptador principal donde, entre otras conexiones, se encuentran los cables de alimentación del equipo. Podemos ver el fusible que protege este equipo. Utilizando una llave de 8 milímetros, vamos a conectar la antena del GPS para uso del navegador. Conectamos el adaptador con los terminales de audio y video RCA para equipos reproductores si es que lo tienen y lo quieren mantener, ya sea DVD players, amplificadores, etc. Aquí tenemos un conector para un micrófono que utilizaremos cuando hablamos manos libres por el teléfono conectado al equipo. Vamos a conectar este adaptador donde está el terminal RCA de entrada de video proveniente de la cámara trasera para la marcha de reversa o marcha atrás. Regresamos al auto y vamos a conectar los adaptadores a los conectores del auto. Regresamos al auto y vamos a conectar los adaptadores a los conectores del auto. Regresamos al auto y vamos a conectar los adaptadores a los conectores del auto. En este caso, ya a este auto se le había conectado una cámara de reversa anteriormente y la habíamos conectado a la pequeña pantalla iMID del tablero. Vamos entonces a utilizar esa misma cámara y la conectamos a este nuevo equipo multimedia. El video de la instalación de la cámara está disponible en este mismo canal y le dejo un link en la descripción. Realizamos una primera prueba del funcionamiento del equipo y vemos que ha encendido y funciona el radio y el audio de las bocinas. Comprobamos que el equipo se apaga al cerrar la llave. Es importante porque si se queda encendida la pantalla con la llave quitada o en la posición primera, esto descargará la batería del auto. Probamos la cámara de reversa y comprobamos felizmente que funciona correctamente. Vamos entonces a conectar dos cables de terminales USB que podemos utilizar para cargar el teléfono móvil o para conectar memorias USB al equipo o para conectar cualquier otro dispositivo. Llegado a este punto nos encontramos que tenemos los dos cables USB, pero el auto no tiene donde emplazarlos. Habría que dejar los cables sueltos o colgando. Entonces vamos a hacer una adaptación y vamos a adicionar un dispositivo terminal de USB en el panel plástico de los auxiliares. Esto es una iniciativa nuestra que no viene incluida con el equipo de la pantalla. Lo dejo a disposición de ustedes si lo quieren realizar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Comprobamos las distintas aplicaciones disponibles, así como las funciones Internet, Cámara de Reversa, Android Audio, CarPlay, Navegador GPS, Radio, etc. De esta manera terminamos este proyecto. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.